El capítulo 36 del libro de Ezequiel es un mensaje de esperanza y restauración para la nación de Israel. En este capítulo Dios se dirige a las montañas de Israel, personificándolas y prometiendo que serán restauradas después de la devastación y la desolación que han sufrido. Las montañas representan la tierra de Israel en su totalidad, incluyendo sus ciudades y campos. Dios comienza recordando a Israel que las naciones vecinas han escarnecido y aprovechado su destrucción y que estas naciones serán juzgadas por su arrogancia y desdén hacia el pueblo elegido de Dios. Esta parte del mensaje asegura a Israel que sus enemigos no quedarán impunes y que Dios se encargará de ellos. A continuación Dios promete restaurar la fertilidad y la productividad de la tierra de Israel. Las montañas, colinas, valles y ríos volverán a ser fértiles, llenos de árboles y cultivos. Dios asegura que la tierra que ha estado desolada y vacía se llenará nuevamente de gente, casas y animales. La tierra será arada y sembrada y las ciudades en ruinas serán reconstruidas y habitadas. Dios también hace un llamamiento directo a la casa de Israel, asegurando que no es por causa de su propio mérito que serán restaurados, sino por amor a su santo nombre que ha sido profanado entre las naciones. Dios explica que la restauración de Israel será una manifestación de su santidad y poder, demostrando a las naciones que Él es el Señor. Esta restauración será un acto de gracia y misericordia divina. Un punto central en este capítulo es la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu para el pueblo de Israel. Dios promete limpiar a su pueblo de todas sus impurezas e idolatrías y darles un corazón nuevo. Este nuevo corazón estará lleno de su espíritu, lo que permitirá a Israel seguir sus decretos y leyes fielmente. Este acto de transformación interna es crucial para la renovación espiritual de Israel y su relación con Dios. Además, Dios promete que el pueblo de Israel vivirá en la tierra que fue prometida a sus antepasados y serán su pueblo y él será su Dios. Esta promesa reafirma la alianza entre Dios y Israel, subrayando que la restauración física y material estará acompañada por una renovación espiritual y moral. El capítulo concluye con una descripción de la prosperidad futura de Israel. Dios asegura que la tierra será más fértil y productiva que nunca antes, y que las ciudades se llenarán de gente como los rebaños llenan los campos. Esta visión de abundancia y prosperidad es un contraste marcado con la desolación previa y sirve como una promesa final de esperanza y restauración total para el pueblo de Israel. En resumen, el capítulo 36 de Ezequiel ofrece un mensaje de juicio contra las naciones enemigas, promesas de restauración y fertilidad para la tierra de Israel y una renovación espiritual profunda para el pueblo de Dios. Es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y su poder para transformar y restaurar a su pueblo. El capítulo 37 del libro de Ezequiel es uno de los pasajes más conocidos y poderosos de la Biblia que ofrece una visión profética y simbólica del poder de Dios para restaurar y revivir a su pueblo. Este capítulo se divide en dos partes principales, la visión del valle de los huesos secos y la profecía sobre la reunificación y restauración de Israel. En la primera parte, Ezequiel relata una visión en la que es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden volver a vivir, a lo que Ezequiel responde que sólo Dios lo sabe. Dios entonces le ordena profetizar sobre los huesos, diciéndoles que escucharán la palabra del Señor. Ezequiel obedece y profetiza, y ante sus ojos los huesos comienzan a moverse, se juntan y se cubren de tendones, carne y piel, aunque aún no tienen vida. Dios le ordena nuevamente a Ezequiel que profetice, esta vez para que el aliento de vida entre en estos cuerpos. Ezequiel profetiza como se le ha mandado, y el Espíritu de vida entra en los cuerpos, que se levantan y se convierten en un gran ejército. Dios explica a Ezequiel que estos huesos representan a la casa de Israel, que se siente seca y sin esperanza. A través de esta visión, Dios promete abrir sus tumbas y llevarlos de regreso a la tierra de Israel, simbolizando la restauración y el renacimiento del pueblo de Israel por el poder de Dios. En la segunda parte del capítulo, Dios da a Ezequiel una profecía sobre la futura reunificación de Israel. Se le ordena tomar dos palos y escribir en uno, para Judá, y en el otro, para José, Efraín. Luego, debe unir los dos palos en su mano, simbolizando la reunificación de las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Dios promete que los hijos de Israel ya no estarán divididos en dos reinos, sino que serán un solo pueblo bajo un solo rey. Este rey será mi siervo David, una referencia mesiánica que apunta a la venida de un gobernante justo y piadoso de la línea de David, interpretado por los cristianos como una profecía sobre Jesucristo. Dios promete que su pueblo vivirá en la tierra que dio a sus antepasados, obedecerán sus leyes y estatutos, y él será su Dios. Dios hará un pacto de paz con ellos, un pacto eterno, y establecerá su santuario en medio de ellos para siempre. La presencia de Dios entre su pueblo será una señal para las naciones de que él es el Señor que santifica a Israel. Este capítulo es un poderoso mensaje de esperanza y restauración asegurando al pueblo de Israel que a pesar de su actual desolación y exilio, Dios tiene el poder de revivirlos, restaurarlos y reunirlos como un solo pueblo bajo su reinado eterno. El capítulo 38 del libro de Ezequiel se centra en una profecía dirigida contra Gog, de la tierra de Magog, y su invasión a Israel. Dios instruye a Ezequiel a pronunciar un mensaje contra Gog, quien es descrito como el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dios declara que está contra Gog y que lo atraerá con ganchos en sus quijadas, sacándolo con todo su ejército, caballos, jinetes, armados de toda clase de armamento, una multitud poderosa. Dios menciona a varias naciones que se unirán a Gog en su ataque contra Israel, Persia, Cus y Fut, que vendrán con escudos y cascos, Gomer con todas sus tropas, y la casa de Togarma, del norte lejano, con sus tropas, todas acompañadas de muchos pueblos. El Señor les ordena prepararse y estar listos para cuando llegue el día de la batalla. Esta coalición de naciones es extensa y poderosa, enfatizando la magnitud de la amenaza que representan para Israel. La profecía establece que en el futuro, después de muchos días, Gog recibirá la orden de invadir la tierra de Israel. Israel habrá sido restaurada de la espada y su pueblo estará viviendo en seguridad en su tierra. Gog y sus ejércitos ascenderán como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. La invasión será contra un Israel que ha sido reunido de entre muchas naciones, que ha acumulado riquezas y que está habitando en paz y seguridad. Dios revela las intenciones de Gog, que planea invadir a un pueblo que vive tranquilo y seguro para saquear y tomar despojos, atacando los lugares que antes estaban desolados pero que ahora están habitados. Sin embargo, Dios advierte que muchas naciones y pueblos verán este ataque y se preguntarán qué está haciendo Gog y por qué ha reunido una gran compañía para realizar un saqueo. Dios asegura que este ataque no será una sorpresa para él. En el pasado, a través de sus profetas, Dios había anunciado que en los últimos días haría que Gog viniera contra Israel. Este evento servirá para que las naciones conozcan el poder y la gloria de Dios. Dios declarará su santidad ante las naciones mediante el juicio que caerá sobre Gog. El capítulo concluye con una descripción del juicio de Dios sobre Gog. Un gran terremoto sacudirá la tierra de Israel, afectando a todas las criaturas y estructuras. Dios causará confusión en las filas de Gog, llevando a sus soldados a luchar entre sí. Habrá pestilencia, sangre, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Dios demostrará su grandeza y santidad, haciéndose conocido a los ojos de muchas naciones. Así, el Señor será exaltado y reconocido como el santo de Israel, confirmando su soberanía y poder sobre todos los acontecimientos. En el capítulo 39 del libro de Ezequiel, se presenta una continuación del juicio y la derrota de Gog y Magog, una figura y un lugar simbólicos que representan a las fuerzas enemigas de Dios. Dios declara su juicio contra Gog, describiendo una batalla devastadora en la que Dios intervendrá directamente para destruir a las fuerzas de Gog. Este capítulo está impregnado de lenguaje simbólico y profético y tiene como objetivo mostrar el poder y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El capítulo comienza con una reafirmación del destino de Gog, líder de Magog. Dios declara que pondrá ganchos en las mandíbulas de Gog y lo traerá desde las partes más remotas del norte para atacar a Israel. Sin embargo, en medio de su invasión, Dios intervendrá con una furia ardiente, provocando una gran confusión entre las tropas de Gog. La espada de cada hombre se volverá contra su compañero y habrá una gran pestilencia y derramamiento de sangre. Dios también enviará lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre Gog y sus tropas, mostrando claramente su poder y juicio. A través de esta intervención divina, Dios se dará a conocer a las naciones. Este juicio no sólo servirá para castigar a Gog, sino también para demostrar la santidad de Dios y su protección sobre Israel. La victoria de Dios será tan completa que la casa de Israel pasará siete años quemando las armas de los enemigos derrotados, utilizando sus escudos, arcos, flechas, lanzas y jabalinas como combustible. Este acto simboliza la completa erradicación de las amenazas contra Israel y el uso de los restos de la guerra para beneficios pacíficos. Después de la batalla, se describe una macabra pero necesaria tarea de enterrar a los muertos de Gog en el valle de Amón Gog, una tarea que tomará siete meses. Este proceso de entierro tiene un doble propósito, limpiar la tierra y rendir homenaje a la derrota de los enemigos de Dios. Toda la población de Israel participará en este acto, que también servirá para purificar la tierra y restaurar la normalidad. Además, se enviarán hombres para patrullar la tierra y marcar los huesos restantes para su entierro adecuado. Dios, entonces, hace una invitación simbólica a todas las aves y bestias para que se congreguen y devoren la carne de los guerreros muertos y beban su sangre. Este banquete sacrificial sirve como una imagen gráfica de la justicia divina y el final de los enemigos de Dios. En la conclusión del capítulo, Dios reafirma su compromiso con Israel. Promete restaurar la fortuna de Jacob y tener compasión de toda la casa de Israel. Dios declara que no esconderá más su rostro de ellos y que derramará su espíritu sobre el pueblo de Israel. Este acto final simboliza una nueva era de bendición y favor divino, en la que Israel vivirá en paz, seguro bajo la protección de Dios y consciente de su relación renovada con el Señor. El capítulo 40 del libro de Ezequiel comienza con una visión dada al profeta Ezequiel en el 15º año de su exilio, 14 años después de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel es llevado en visiones de Dios a la tierra de Israel y colocado en un lugar muy alto, donde ve una estructura similar a una ciudad al sur. Es llevado allí por un hombre con apariencia de bronce, que sostiene una cuerda de lino y una vara de medir, símbolos de la precisión y el juicio divino. El hombre le dice a Ezequiel que preste mucha atención a todo lo que se le muestra, ya que debe informar al pueblo de Israel sobre lo que ve. Lo primero que observa Ezequiel es una muralla exterior que rodea el templo. La vara de medir que el hombre utiliza muestra que la muralla tiene una longitud de seis codos de largo por seis codos de ancho, siendo un codo más grande que el codo común. Luego, Ezequiel es llevado a la puerta oriental del templo, donde observa una serie de medidas precisas para las diferentes partes de la entrada, los umbrales, las cámaras laterales, las puertas y el vestíbulo. Cada parte es medida y descrita con detalle, revelando un diseño meticuloso y ordenado. Las cámaras laterales están distribuidas de manera simétrica, tres a cada lado, y todas tienen la misma dimensión. El profeta también observa un pórtico que conduce al vestíbulo del templo. En esta área, Ezequiel nota las decoraciones y las proporciones exactas, incluidos los capiteles de las columnas y las ventanas estrechas que rodean el pórtico. A medida que avanza, Ezequiel describe otras partes del templo, como las puertas norte y sur, que son similares a la puerta oriental en términos de diseño y medidas. Además, se describe un atrio interior que rodea el templo. Ezequiel observa el diseño de las puertas interiores y las cámaras laterales que se encuentran en esta área. Cada puerta y cada cámara lateral se miden con precisión, y se destacan las similitudes en diseño y dimensiones con las estructuras ya descritas. Este capítulo subraya la importancia de la simetría y la precisión en el diseño del templo, lo que refleja el orden divino y la santidad del lugar. A través de la visión, Ezequiel es testigo de un plan arquitectónico detallado que simboliza la restauración y la renovación espiritual de Israel. La descripción minuciosa del templo no sólo proporciona una imagen clara del diseño, sino que también enfatiza la importancia del templo como lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. La visión del templo es una promesa de esperanza y renovación, mostrando que a pesar de la destrucción pasada, Dios tiene un plan para restaurar a Israel y volver a establecer su presencia entre ellos. El capítulo 41 del libro de Ezequiel es una descripción detallada del templo que Ezequiel ve en una visión. En esta visión se le muestran las dimensiones y características del templo futuro que simboliza la restauración y la presencia de Dios entre su pueblo. El capítulo comienza con la descripción del santuario o la nave principal del templo. Ezequiel menciona que el hombre que lo guía, con una vara de medir en la mano, mide las paredes del santuario. Las paredes tienen una anchura de seis codos y una longitud de seis codos. A continuación se describe el vestíbulo del templo que tiene una longitud de 20 codos y una anchura de 11 codos. Este vestíbulo se encuentra en la parte frontal del templo y se accede a él subiendo unos escalones. En la visión, Ezequiel también describe las puertas del templo. La entrada principal tiene postes de madera y está decorada con tallas de palmeras y querubines, cada uno con dos caras, una cara de hombre y una cara de león. Estas decoraciones simbolizan la vigilancia y la presencia divina. El templo también tiene una serie de cámaras laterales adyacentes a las paredes del santuario. Estas cámaras están dispuestas en tres niveles, una encima de la otra, y son utilizadas para diversos propósitos, posiblemente para almacenar objetos sagrados o para uso de los sacerdotes. Ezequiel menciona que estas cámaras tienen una anchura decreciente a medida que ascienden, lo que permite un soporte estructural adicional para las paredes del templo. La descripción continúa con el área interior del santuario, conocida como el lugar santísimo o el lugar más santo. Este es el lugar más sagrado del templo, donde se encuentra la presencia de Dios. Ezequiel describe las dimensiones de esta área, que son de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Este lugar está separado del resto del templo por una puerta decorada con tallas de palmeras y querubines. Además de estas áreas, Ezequiel describe un edificio separado en la parte trasera del templo, que tiene una longitud de 90 codos y una anchura de 70 codos. Este edificio probablemente sirve como un espacio adicional para actividades relacionadas con el templo. El capítulo también menciona la decoración interior del templo, incluyendo las paredes cubiertas de madera con tallas de palmeras y querubines y el piso cubierto de madera. Estas decoraciones son una manifestación de la santidad y la belleza del templo, representando la morada divina. En resumen, el capítulo 41 de Ezequiel proporciona una descripción minuciosa del templo futuro, con detalles precisos sobre sus dimensiones, características y decoración. Este templo simboliza la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, y la reanudación del culto en un lugar santo. La visión de Ezequiel destaca la importancia de la santidad, la presencia divina y el orden en el culto a Dios. Esta visión sirve como una promesa de esperanza y renovación para el pueblo de Israel, asegurando que Dios restaurará su presencia entre ellos y que el culto verdadero será reinstituido en un templo glorioso y santo. El capítulo 42 del libro de Ezequiel es una parte integral de la visión del nuevo templo que el profeta Ezequiel recibe de Dios. En este capítulo, Ezequiel describe en detalle las cámaras de los sacerdotes, su disposición, funciones y dimensiones. Esta descripción se encuentra en el contexto de los capítulos 40 al 48, que presentan una visión detallada del futuro templo y de la restauración del culto en Israel. Ezequiel es llevado por un hombre que actúa como su guía, para mostrarle las diferentes áreas del templo. El capítulo comienza con la descripción de las cámaras del norte, ubicadas en el atrio exterior, frente al edificio del templo y hacia el norte. Estas cámaras se extienden a lo largo de 100 codos y tienen una disposición de tres niveles. Las cámaras están divididas en varias secciones y cada nivel es más estrecho que el anterior debido a los pasillos que se estrechan hacia arriba. Estas cámaras están destinadas a los sacerdotes y se utilizan para guardar los objetos sagrados y para realizar las funciones sacerdotales. La descripción continúa con las cámaras del sur, que son similares en disposición y función a las del norte. Estas cámaras también tienen tres niveles y están ubicadas frente al espacio abierto y hacia el sur. Ezequiel señala que las cámaras están destinadas a los sacerdotes que se acercan al señor para servirle. Y aquí es donde deben comer las ofrendas más santas y guardar los elementos sagrados como las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Estos lugares son sagrados y sólo los sacerdotes pueden entrar en ellos. El guía también muestra a Ezequiel un pasillo que corre paralelo a las cámaras y que da acceso a ellas. Este pasillo tiene una anchura de 10 codos y una longitud de 100 codos, proporcionando un espacio de circulación entre las cámaras y el muro exterior del atrio interior. La importancia de estas cámaras y pasillos radica en su función de separar lo sagrado de lo profano, asegurando que los sacerdotes tengan un lugar adecuado para llevar a cabo sus deberes sin profanar las áreas sagradas. Finalmente, Ezequiel describe la medición del área total del templo. El guía mide las cuatro direcciones del perímetro del templo, constatando que cada lado mide 500 cañas. Este acto de medir simboliza la santidad y la delimitación clara de los espacios sagrados en el nuevo templo. La especificación de estas dimensiones resalta la perfección y el orden del diseño divino. El capítulo 42 concluye con la reafirmación de la separación entre lo sagrado y lo común, destacando la importancia de mantener la pureza y la santidad en el servicio a Dios. Esta visión detallada de las cámaras sacerdotales subraya el orden y la organización del culto en el futuro templo, asegurando que los sacerdotes tengan los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada y reverente. El capítulo 43 del libro de Ezequiel describe una visión del profeta en la que contempla la gloria del Señor retornando al templo. Esta visión es fundamental porque simboliza la restauración y la presencia de Dios entre su pueblo. El capítulo comienza con Ezequiel siendo llevado a la puerta que mira hacia el este. Desde allí ve la gloria del Dios de Israel viniendo del oriente. La voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandece con su gloria. La visión es similar a la que Ezequiel tuvo anteriormente junto al río Kebar, reafirmando la continuidad y la importancia de la presencia divina. A medida que la gloria del Señor se aproxima, el profeta observa cómo la gloria del Señor llena el templo. Esta imagen es poderosa, mostrando que Dios ha regresado para habitar nuevamente entre su pueblo. Ezequiel cae sobre su rostro ante la majestuosidad de la visión, un gesto de reverencia y humildad. Luego, el Espíritu de Dios levanta a Ezequiel y lo lleva al atrio interior del templo. Allí, Ezequiel escucha a alguien hablando desde el interior del templo, probablemente la voz de Dios mismo. Dios le dice a Ezequiel que este es el lugar de su trono, donde posará las plantas de sus pies y vivirá entre los hijos de Israel para siempre. La profanación del templo por parte del pueblo, especialmente por los reyes de Israel, será cosa del pasado, ya que Dios promete que su presencia santificará el lugar y evitará que el templo sea contaminado nuevamente. Dios instruye a Ezequiel que describa la visión del templo y la casa de Israel. Esto incluye todos los detalles del diseño y las leyes del templo. La finalidad de esta descripción es que el pueblo se avergüence de sus iniquidades y considere la perfección y la santidad del plan divino. Al entender la santidad del templo y las leyes que lo rigen, los israelitas podrán comprender mejor la gravedad de sus pecados y el llamado de Dios a la pureza y la obediencia. La segunda parte del capítulo se enfoca en el altar del templo. Dios proporciona a Ezequiel las medidas específicas del altar, detallando su estructura y dimensiones. Se describe un proceso de purificación y consagración del altar, que involucra una serie de sacrificios y rituales realizados durante siete días. Estos rituales son esenciales para purificar el altar y hacerlo apto para ofrecer sacrificios al Señor. Al final de los siete días de purificación, el altar estará plenamente consagrado, y a partir de entonces los sacerdotes podrán ofrecer holocaustos y ofrendas de paz sobre él. Dios promete aceptar estos sacrificios, simbolizando una restauración completa de la relación entre él y su pueblo. En resumen, el capítulo 43 de Ezequiel es una poderosa visión de la restauración de la presencia de Dios en el templo y de su relación con Israel. A través de la descripción detallada del templo y del altar, así como de los rituales de purificación, Dios subraya la importancia de la santidad, la pureza y la obediencia en la vida del pueblo de Israel. El capítulo 44 del libro de Ezequiel se centra en las regulaciones del templo y las funciones de los sacerdotes en la visión del nuevo templo. Ezequiel recibe una visión en la que se le muestran las puertas del templo y se le dan instrucciones específicas sobre quiénes pueden entrar y cuáles son las responsabilidades de los sacerdotes. El capítulo comienza con la descripción de la puerta oriental del templo, que está cerrada. El Señor le dice a Ezequiel que esta puerta debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella y por lo tanto debe permanecer cerrada para siempre. Sólo el príncipe, como líder del pueblo, puede sentarse en ella para comer pan ante el Señor, pero debe entrar y salir por el vestíbulo de la puerta. A continuación, Ezequiel recibe instrucciones sobre quién puede entrar en el santuario. Se prohíbe la entrada a los extranjeros incircuncisos de corazón y de carne, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Dios reprende a los israelitas por haber permitido que estos extranjeros entraran en su santuario y profanaran su casa cuando ofrecían el pan, la grasa y la sangre. Esto se considera una abominación y una traición a la santidad del templo. Dios luego establece los roles y responsabilidades de los levitas. Debido a que los levitas se desviaron y se alejaron de Dios cuando Israel se descarrió, se les asigna un papel secundario en el servicio del templo. Su función se limita a tareas menores, como cuidar las puertas del templo y servir en el santuario, pero no se les permite acercarse a los objetos sagrados ni al altar. En contraste, los hijos de Sadoc, que permanecieron fieles a Dios cuando los israelitas se alejaron, son honrados con la responsabilidad de servir como sacerdotes. Estos sacerdotes tienen el privilegio de acercarse a la mesa del Señor para ministrar y ofrecerle sacrificios. Dios establece normas estrictas para estos sacerdotes, incluyendo requisitos sobre su vestimenta, higiene personal y comportamiento. Deben vestirse con ropas de lino cuando entren en el atrio interior para evitar el sudor, y deben cambiarse de ropa antes de salir al atrio exterior. No pueden beber vino cuando entren en el atrio interior y no deben casarse con una viuda o una mujer divorciada, sino sólo con una virgen de la casa de Israel o la viuda de otro sacerdote. Estos sacerdotes también tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y de servir como jueces en disputas. Deben observar las leyes y los estatutos de Dios en todas las fiestas solemnes y mantener los días de reposo sagrados. Además, Dios les asigna una porción de las ofrendas y sacrificios como su sustento, ya que no recibirán una herencia de tierras como los demás israelitas. El capítulo concluye con un recordatorio de que deben evitar cualquier tipo de contaminación y deben mantenerse puros y dedicados al servicio del Señor. Así, el capítulo 44 de Ezequiel subraya la importancia de la santidad, la pureza y la fidelidad en el servicio a Dios en el nuevo templo. El capítulo 45 del libro de Ezequiel detalla las instrucciones para la división de la tierra y la consagración de porciones específicas para usos sagrados y administrativos. Este capítulo comienza con la asignación de una parte sagrada de la tierra, una porción santa, destinada para el Señor. Esta área es de 25.000 codos de largo y 10.000 codos de ancho, un espacio considerable que será usado para el templo y sus alrededores. Dentro de esta porción sagrada se especifica una subdivisión más pequeña para los sacerdotes, de 25.000 codos de largo y 10.000 codos de ancho, donde podrán vivir y desempeñar sus funciones. Adyacente a esta, hay otra área de 25.000 codos de largo y 10.000 codos de ancho, destinada a los levitas, quienes también sirven en el templo, aunque no tienen los mismos deberes que los sacerdotes. A continuación se asigna una porción separada para la ciudad, de 5.000 codos de ancho y 25.000 codos de largo, ubicada junto a la porción sagrada. Esta área incluye campos para el cultivo y otros propósitos, destinada a los habitantes de la ciudad, proporcionándoles sustento y espacio para sus actividades cotidianas. El capítulo también menciona un área para el príncipe, que se extiende a ambos lados de la porción sagrada y de la propiedad de la ciudad, desde el oeste hasta el este de la tierra. Este territorio es para uso administrativo y para mantener la casa del príncipe y su administración. El príncipe tiene responsabilidades específicas, incluyendo la provisión de ofrendas y sacrificios en las festividades religiosas y en los días de luna nueva y sábado. Estas ofrendas son cruciales para el mantenimiento del culto y la relación del pueblo con Dios. El príncipe debe asegurarse de que el pueblo tenga acceso a los sacrificios necesarios y de que se sigan las prácticas correctas en el templo. Ezequiel también enfatiza la justicia y la rectitud en las transacciones comerciales y administrativas. Se especifican medidas y pesos estándar, como el EFA y el VATO, para garantizar la equidad en las medidas de capacidad para líquidos y secos. Un EFA es equivalente a un VATO y ambos se subdividen en décimas de un OMER. Estas medidas estándar aseguran la justicia y la igualdad en las transacciones y son cruciales para la integridad del sistema económico. Además, se detalla la ofrenda anual que el pueblo debe proporcionar al príncipe. Esta incluye una porción de su grano, aceite y rebaños, utilizada para las ofrendas de los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas de paz. Estas ofrendas aseguran la continuidad de los rituales y el culto en el templo, fortaleciendo la relación entre Dios y su pueblo. El capítulo 45 de Ezequiel subraya la importancia de la equidad, la justicia y la santidad en la vida comunitaria de Israel. La consagración de la tierra, la provisión para los sacerdotes, levitas y el príncipe. Y la implementación de medidas justas, reflejan el deseo de Dios de establecer un sistema justo y santo para su pueblo. Este capítulo no sólo proporciona instrucciones prácticas para la vida diaria, sino que también simboliza el orden divino y la renovación espiritual de Israel. El capítulo 46 del libro de Ezequiel se centra en las regulaciones y procedimientos para la adoración en el templo futuro, específicamente en relación con las ofrendas y los días sagrados. Este capítulo proporciona instrucciones detalladas para los rituales que deben seguirse, subrayando la importancia de la obediencia y el orden en el culto a Dios. Ezequiel comienza describiendo la puerta del atrio interior que da al este. Esta puerta debe permanecer cerrada durante los seis días laborales, pero abrirse el día de reposo y en los días de luna nueva. El príncipe, un líder designado, tiene un papel especial en estas ceremonias. Entrará por la puerta del pórtico exterior y se postrará junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen sus holocaustos y sacrificios de paz. Luego saldrá, pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. Durante estos días sagrados, la gente del país adorará a la entrada de esta puerta. El capítulo detalla las ofrendas que el príncipe debe presentar. Un holocausto de seis corderos sin defecto y un carnero sin defecto en el día de reposo, y en los días de luna nueva, un becerro sin defecto, seis corderos y un carnero sin defecto. También se prescriben las ofrendas de grano que acompañan estos sacrificios. Una hefa de grano para el becerro, una hefa para el carnero y lo que desee dar por los corderos, además de un gin de aceite por hefa. El príncipe también tiene instrucciones específicas para entrar y salir del templo. Entrará por la puerta del pórtico exterior y saldrá por el mismo camino. La gente del país, sin embargo, cuando venga a adorar en las fiestas solemnes, entrará por la puerta del norte y saldrá por la puerta del sur, o entrará por la puerta del sur y saldrá por la puerta del norte, sin regresar por la puerta por la que entraron. Ezequiel también describe las ofrendas diarias del príncipe, un cordero de un año sin defecto cada mañana como holocausto continuo, acompañado de una ofrenda de grano y aceite. El capítulo concluye con las instrucciones sobre las posesiones del príncipe. Si el príncipe da una parte de su heredad a uno de sus hijos, permanecerá en la familia. Sin embargo, si da una parte de su heredad a uno de sus siervos, ésta regresará al príncipe en el año de libertad, ya que la heredad del príncipe debe pertenecer a sus hijos. También se enfatiza que el príncipe no debe tomar la heredad del pueblo, sino que debe dar heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente. Este capítulo resalta la importancia de la obediencia a las regulaciones divinas y el orden en el culto, así como la justicia en la distribución de la heredad, asegurando que todas las acciones del príncipe y del pueblo se alineen con la voluntad de Dios. El capítulo 47 del libro de Ezequiel presenta una visión profética que describe un río que fluye desde el templo de Jerusalén. Esta visión simboliza la vida, la restauración y la bendición de Dios para su pueblo y la tierra. Ezequiel es llevado de regreso a la entrada del templo por su guía. Allí ve agua que fluye debajo del umbral del templo hacia el este. Esta agua representa la vida y la bendición que emanan de la presencia de Dios en el templo. El guía lleva a Ezequiel hacia el este, midiendo la distancia a medida que avanzan. Primero, miden mil codos y el agua llega a los tobillos. Luego, otros mil codos y el agua llega a las rodillas. Otros mil codos y el agua llega a la cintura. Finalmente, tras otros mil codos, el agua se ha convertido en un río profundo, imposible de cruzar a pie. Este río simboliza el crecimiento y la abundancia de la bendición de Dios, que comienza como un pequeño arroyo y se convierte en un torrente incontrolable. Ezequiel es llevado de regreso a la orilla del río, donde ve muchos árboles a ambos lados. El guía explica que estas aguas fluyen hacia el este, descienden al Arabá y llegan al mar muerto. Al entrar en el mar muerto, las aguas saladas se vuelven dulces y saludables. Esta transformación simboliza la capacidad de Dios para renovar y purificar, trayendo vida donde antes había desolación y muerte. El río de esta visión es un símbolo de la vida que fluye de Dios, regenerando y bendiciendo todo a su paso. Ezequiel observa que dondequiera que llegue el río, habrá abundancia de peces y vida. Los pescadores se apostarán a lo largo de sus orillas, desde Engadi hasta En-Eglaim, y recogerán una gran variedad de peces, como los del Mar Grande, el Mediterráneo. Esta abundancia de vida acuática simboliza la prosperidad y el sustento que provienen de la bendición divina. Además, las riberas del río estarán llenas de árboles frutales de diversas especies. Estos árboles producirán frutos todos los meses, ya que sus aguas provienen del santuario. Las hojas de estos árboles no se marchitarán y tendrán propiedades curativas. Esto simboliza la provisión continua y la sanidad que Dios ofrece a su pueblo. La visión concluye con una descripción de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Dios instruye a Ezequiel sobre los límites de la tierra y la distribución justa entre las doce tribus. Esta redistribución asegura que cada tribu reciba su heredad, subrayando la restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. El capítulo 47 de Ezequiel ofrece una poderosa imagen de esperanza y restauración. A través del símbolo del río que fluye del templo, se destaca la capacidad de Dios para traer vida, sanidad y prosperidad. Esta visión subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y su deseo de bendecir y restaurar a su pueblo. La transformación del mar muerto en un lugar de vida abundante resalta el poder regenerador de la presencia divina, ofreciendo una esperanza renovada para el futuro de Israel y la creación. El capítulo 48 del libro de Ezequiel se centra en la distribución de la tierra entre las tribus de Israel, en la visión del profeta sobre la restauración y el futuro del pueblo. Este capítulo final del libro de Ezequiel proporciona un detallado esquema de cómo se dividirá la tierra entre las doce tribus, así como la ubicación de la ciudad santa y las porciones asignadas al santuario y al príncipe. El capítulo comienza describiendo la distribución territorial para las tribus del norte. Desde la frontera norte se asignan franjas de tierra paralelas comenzando con seguida por Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. Cada tribu recibe una porción longitudinal de la tierra y cada sección es igual en ancho. En el centro de la distribución territorial se encuentra una porción sagrada especial. Esta área central es reservada para el santuario, los sacerdotes, los levitas y la ciudad. La porción sagrada se describe como una franja de 25.000 codos de largo y 10.000 codos de ancho. Dentro de esta porción sagrada hay una sección para los sacerdotes que servían en el santuario, llamada la sección del santuario. Los levitas reciben una porción similar en tamaño junto a la sección del santuario. Esta disposición subraya la centralidad del culto y la adoración en la vida del pueblo restaurado. La ciudad santa, situada dentro de la porción sagrada, se describe con sus dimensiones y puertas. La ciudad mide 4.500 codos por cada lado y tiene 12 puertas, cada una nombrada según una de las tribus de Israel. Tres puertas están en cada uno de los cuatro lados de la ciudad, simbolizando la inclusión y la accesibilidad para todas las tribus. Las puertas son nombradas en honor a Rubén, Judá, Leví, José, Benjamín, Dan, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser y Neftalí. Esta disposición refleja la unidad y la igualdad de todas las tribus en el nuevo orden. Junto a la porción sagrada se asigna una porción para el príncipe. Esta porción se encuentra a ambos lados de la porción sagrada y se extiende hacia el este y el oeste. La asignación de tierra al príncipe subraya su papel administrativo y su responsabilidad de gobernar con justicia en el nuevo orden. Hacia el sur de la porción sagrada se asignan las tierras a las tribus restantes, comenzando con Benjamín y seguidas por Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Al igual que las tribus del norte, cada una recibe una porción longitudinal de tierra. El capítulo concluye reiterando las dimensiones de la ciudad santa y su nombre, Jehová Sama o El Señor está allí. Este nombre simboliza la presencia continua de Dios entre su pueblo y la restauración de la comunión entre Dios e Israel. En resumen, el capítulo 48 de Ezequiel proporciona una visión detallada de la futura distribución de la tierra entre las tribus de Israel, destacando la centralidad del culto y la presencia de Dios en la vida del pueblo restaurado. A través de esta distribución ordenada y equitativa, se subraya la importancia de la justicia, la unidad y la santidad en el nuevo orden establecido por Dios.